Amigos, miren qué belleza de rosca nos salió. Ya miren qué alta, qué bonita. Miren, de naranja con coco. Vamos a partirle su rebanada para que vean cómo quedó de delicioso, húmedo, riquísimo. Vean, amigos, miren la miga. Vean su rebanada, qué deliciosa, miren. Miren. Y vean la miga cómo la tiene, miren. Queda riquísimo, amigos. No tienen pretexto, así es que hacer está bellísima y deliciosa rosca, miren. Vean. Pues vamos a ver cómo se hace, amiguitos. Hola, amiguitos, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez aquí a la cereza del pastel. Hoy les traigo un delicioso pastel facilísimo de naranja con coco. Para esto vamos a empezar primero a cremando tres cuartos de taza de azúcar con cuatro huevos. Empezamos hasta que estén bien espumocitos. ¡Vamos! 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 Cuando tenga esa consistencia le vamos a agregar 180 mililitros de aceite en forma de hilo. Bueno, ya saben que si ustedes quieren que los 180 mililitros de aceite los quieren cambiar por mantequilla serían 180 gramos de mantequilla, pero ya saben que primero acremarían la mantequilla con el azúcar, después los huevos uno por uno y así ya sigue con el procedimiento. Pero ahorita va a llevar el aceite, entonces se lo ponemos en forma de hilo 180 mililitros. ¡Vamos! 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 Y ahora aquí tenemos 250 gramos de harina ya cernida con 15 gramos de royal igual cernidos. Aquí vamos a poner el coco, 3 cuartos de taza de coco y lo vamos a mezclar bien para que agarre una burbuja de aire y se nos distribuya por todo el pastel. Ponemos la mitad y le vamos a empezar de a poquito a batir. Seguimos amigos, ahora aquí tenemos media taza de leche a la cual le vamos a poner una cucharadita, bueno media cucharada viene siendo de la sopera, de esencia de naranja, yo escogí de la que tiene naranja con mantequilla, ya saben que la marca es artepan. Y ponemos la mitad y ponemos otra parte de la harina. Acuérdense que hay que dejarnos una parte también para que sea lo último. Hay que hacerle primero con la mano así. Aprovecho para mandarle ahora a nuestros queridos fan hombres como son Héctor Martínez, Martín Perea Gallegos, Pedro Tapia, Miguel Ángel Peña Espinosa, Pablo Pestaña, Freddy Ramos, Bernal Andrés, Samuel Oviedo y Jorge Hernán Orozco. Muchísimas gracias, que nunca me dejan sola. Vamos a poner ahora sí lo que queda de la media taza de leche toda y ahora toda la harina. Y le movemos. Ya saben que hay que cuidar nuestros pulmones, todos los pasteleros y pasteleras, que ese con el tiempo nos hace un poco mal. Vamos a quitar antes de batir todo lo que nos quede en las orillitas para que quede muy bien. Y ahora sí seguimos. Es todo amigos, porque recuerden que no queremos tener una mezcla... una mezcla dura y si seguimos batiendo, se activa el gluten. En este caso lo vamos a poner en un molde, en una rosca del número 22 más o menos. Vamos a vaciarle. Amigos, para todos sus pasteles queda riquísimo y para sus niños les va a encantar. Pueden pintarles la mezcla, pueden hacer de tipo cebra, dividirla y pintar nada más una parte, como ustedes quieran. Vamos a limpiarle aquí bien. Amigos, miren, quedó casi... quedó muy bien la rosquita, miren. Bien, ya con lo que esponja, va a quedar muy bien. Lo vamos a meter al horno a 180 grados centígrados. Recuerden que todos los pasteles se meten a 180 grados centígrados, siempre y cuando sea pan. Este, porque ya ven que hay muchos postres. Entonces, a 180 hasta que el palillo o el cuchillo salga seco de la parte de en medio, de esta parte. Como acá tiene calor y acá tiene calor, entonces debemos de checarle de esta parte. Cuando ya el palillo o el cuchillo salga seco, ya está. Va al horno, amigos. Amigos, ya salió nuestro delicioso postre, miren. De queso y yogur natural. Vamos a ver cómo sale de delicioso, amigos. Es una verdadera delicia y con tan poquitos ingredientes, amigos. Vean qué belleza. Está delicioso, miren. Chequen qué rico el sabor al yogur natural. Ustedes lo pueden... Le pueden poner cajeta. Miren cómo quedó. Vean, vean cómo quedó. Fíjense cómo quedó. Y una sugerencia. Es ponerle cajeta. Miren. Y le podemos poner... También algunas almendras. Miren, ya eso depende de ustedes. Vean qué riquísimo quedó nuestro delicioso postre de queso con yogur natural. Súper fácil. Pues vamos a ver cómo se hace, amigos. Hola, amiguitos. ¿Cómo están? Hoy les traigo un postre muy fácil y muy delicioso. Para un ratito que tengan ahí, que digan, No hay tengo ganas de un postrecito, pues vamos a hacerlo. Aquí en el tazón tenemos un queso crema. Filadelfia. Ya saben que yo uso de este. Y vamos a empezar por acremarlo, amigos. Ahora le vamos a poner 4 huevos o 200 mililitros de a uno por uno. Vamos a empezar. Ahora vamos a poner media taza de azúcar y 40 gramos de maicena o fécula de maíz. Primero hay que moverle y aprovecho mientras para mandarle un saludo a Sara Molina, Sol Hernán, Adriana Ochoa, Leila Mireya Rivera, María Ruth Eusebio Hernández, Martínez, perdón, Azul Salinas, Blanca Contreras, Celina Estrada Macías, Juana Cruz Urbina y Patti Juárez. Muchas gracias por seguir aquí en el canal. Ya saben que hay que irle moviendo, siempre removiéndolo de los lados para que se vaya acremando parejito. Y ahora el último ingrediente, les digo que este es un postre fácil. Aquí tenemos 400 gramos de yogur natural, se lo vamos a agregar todo y vamos a batirlo muy bien. Así amigos. Amigos, miren, ya se batió bien nuestra mezcla. Lo vamos a poner en un molde del número 18 o del número 20, porque este no lleva royal o polvo de hornear, este no esponja.